de bravo.com ¡Eh! Ya sabéis, el EDN, primo. Y poco más, ¿eh? Escucha esto, ¿eh? Échale más que hoy no quiero echarla de menos Hoy voy a vomitar mariposas y veneno Esto dejó de ser un juego Cuando empecé a llorar por no poder rozar tu pelo Me estoy torturando mientras escribo estos textos Pensando, si lucharás por lo nuestro Cambio un corazón honesto por un otro puesto A ver si me saca de esto Arranco mi pecho de cuajo A veces se me olvida que no puedo caer más bajo, ¿eh? Y por mucho que le ponga trabajo Una hormiga reina no va con escarabajos Yo no te culpo, me engancha a lo bueno rápido Toda la culpa es de este cora problemático Sabe que no crecen bellas flores en su ático Pero encontró esperanzas en tus ojos enigmáticos Las cosas no han cambiado Una princesa no se junta con villanos Los besos que te di eran casi todos fiados Pa' que puedas devolverme todos los que aún no me has dado Hay que ser realista Que soy un ser intratable Pero mis hijos no querrán ser futbolistas Querrán ser como su padre Antes de darte el placer de verme caerte caes tú solo Jamás entenderás qué siento Por mucho que me escuches o pienses que me comprendes Te engañas si crees que no somos tan distintos Aunque no olvides prefiero no recordarte Hay días que ni haciendo trampas me siento contento ¿Qué coño pasa? Estás de morros con el mundo Asómate al balcón, resbala y termina con esto Tan solo cuando ves caer a alguien cercano abren los ojos No hay luz al final del túnel Tarde o temprano te das cuenta que es mentira Tan solo cuando ves que no es tan aprecias tu vida Llegando al punto de no querer recordar tu nombre A la vez que quedo con mi hermano y me alegro la tarde Escribes triste, tan triste que ni ríes Te sientes solo y lo solo que estás te define Me quedo con lo poco que me hace sentir persona Guariendo los pedazos de este corazón que llora Acércate y dime al oído que esto no es como antes Tal vez sea la única manera de no autoengañarme Explícame cómo es posible que no quede espacio Dentro de mi pecho si solo reina el vacío Ah, y ni con esas me sacio Dame esperanzas y haré que tus hijos sean los míos Ahora que tus hijos sean los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!